en la nueva cabaña de maría se han vuelto locos desayunos completos desde dos euros menú del día a cinco euros primer plato segundo plato pan bebida y postre esta gente es tan loco la nueva cabaña de maría no 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 Suena el tambor en regreza, suena los gritos del aire, suena el hacha en la tierra, y el llanto de la madre, suena tu deprecia hacia mi corazón, siendo la que te da la vida sin tu dolor. Mira, no aparte más la vida, soy la madre que os parió, piensa que la muerte no es el plato de los dos. Aire totalmente irrespirable como prueba, más latente de la desforestación, con las manos que labran mi tierra, son las manos que me matan por dinero y posesión. Dicen que mi sangre es oro negro, que rebende sin pregunta, ni motivo ni razón, y por dejarme seca no repara en la guerra, ciego al temor. Pasa por Dios, que se acabe ya mi desesperación, que mi hombro ya no aguanta de dolor, ni la cruz de la esperanza. Esa soy yo, la que grita por desprecio a tu presión, para muchos soy la dulce creación, madre por naturaleza. Madre, fue de ti más que la vida, Madre, saca a ti con dicha reza, Madre, ya tengo la vieja madre en este lugar, para destruir lo antinatural. ¡Ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Señor, estástamo, eh! ¡Esp ¡Venga, señores! ¡Ole y luca! ¡Vamos! No lo queráis, señores, que captámoslo en fin, ¿no, eh? ¿Dámoslo? Segundo, que hasta aquí, ¿sí? Vale, vale. ¡Un, dos! ¡Un, dos! Así por mi comparsa no te tuve en cuenta, sabiendo que noche a noche me encanta guatañar a la soledad. Calgando sobre tu espalda los mil sinsabones, con tal que mi sueño de carnavalero se cumpla y me sienta orgulloso de ti. Por eso brindo mi pluma tan solo por ti. Y mirando tus ojillos, pirata yo me sentío, por ser dueño de un tesoro, que duerma laito mío. Eres reina de mis años, la razón de mi existencia, la mujer es la paciencia, la que no pide cremencia, aunque sea falta del daño. Madre, persona y esposa, bendita tu trinidad, la religión de mi casa, la llave de mi portal, la cura de mi desconsuelo, la luchadora incansable que guarda en su pecho, todo sobre el verbo amar, todo sobre el verbo amar. Y no te piense que en mi propia historia, no me he puesto tu nombre, escrito en la cabecera. Que yo no quiero dinero, ni yo sé que me doblen, mientras que siga mi vera. Y mientras sienta el aliento, que salen de tus dos labios, no quiero más compañera. Que vivir contigo la aventura, navegando en la locura de tu risa y de tu llanto. Sabes que te quiero con delirio, mi rosita más temprana, guardando mi apellido, con la puya de espantana, y llevando por bandera, ser la madre de mis hijos. Y con esto yo solo pretendo, devolver que no te quiero, que te dejo vida mía, pa' que la gente al verte te diga, ahí va la princesa de la hembra, la mujer de un compasita, la mujer de un compasita. ¡Vamos, vamos, vamos! Mirando fío a los cielos, pido mil perdones, señor de la tierra. Pero la mezcla de rabia, con tanta impotencia, me hace delirar. Yo me crié en la doctrina de tu santa iglesia, formando ideales frente a tu palabra, llevando mi vida al sendero de Dios. Y me cerraron la puerta de mi salvación. Te ruego que me perdones, si al llegar la primavera, busca mi rostro y descubre, sola mi trabajadera. Te ruego que me perdones, toda la amargura que siento, por los obispos que has puesto, en su divino consejo, bebe la sangre del mundo. Y me echaron de tu casa, otros que son como yo, hermosos y la defensa, montaron su inquisición, y condenaron mi alma. Si un hombre quiere a otro hombre, no rompe la regla, Dios es lo mismo que amor, Dios es lo mismo que amor. Y aquí en mi cuarto, y la Biblia en la mano, no encuentro por más que busco, porque bautizan los niños. Escudriñando tu leyes, la comunión no aparece, por ningún sitio del mundo. Según la Biblia tú eres, el único con poderes, de perdonar los pecados. Dime entonces, ¿por qué nos obligan a postrarnos de rodillas, que nos perdone otro hombre? Padre, yo te ruego mil perdones, y la dudo de tu iglesia, una iglesia que confunde tu mandato aquí en la tierra, rebotándose el video, y meando en tu palabra. Solo pido que pongas balanza, y pecados que en mi cama, duerme el hombre de mi vida. Y en el catre de tu regionario, robar la inocencia de los niños, violadores con rosario, de oradores con rosario. ¡Gracias! Gracias. Después de largarme y volvó a la fiesta de mis anhelos, y como resulta que para todo esto fue amantiguado, hubo en la comparsa una rebelión para decidir con el director que la forma antigua hace comparsa que ya no vale. El tipo de este año ya se comenta por el pedazo de cornamenta. Aquí un platillazo ya no se da, es unir tan solo pa' acompañar y que era prohibida las letras que no denuncien nada. Y ya de las que pica pa' cabrar solo subirán los más guapetones. Prometamos los cuatro porque tenemos razón de besos y vamos a tragarlo por los cojones. Por eso se ha decidido que si los cuatro quieren comparsa alborramar a bascula o a la casa. ¡Cabrones! Yo soy un paladín de los mares, de los bosques, de los ríos, las montañas y las criaturas de Dios y me bato en buena muerte con cualquiera que me dañe a la madre que me parió, a la madre que me parió. ¡Cabrones! 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 Gracias. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos a disfrutar, eh! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 Yo soy la puerta que abre la esperanza El grito vivo de lo que está muerto Guardián eterno del viejo universo Soy la madre Yo soy la furia de los siete más Yo soy la furia de los siete más La malitud que tiene la montaña La malitud que tiene la montaña Yo soy la madre Soy la madre Y lo que Dios más quisiera Ni el pelo del hombre Ni el tienda y le ponga fin Viviendo en armonía Renovando Yo soy la la atención del hombre Y ganó su naturaleza Así que tú eres mi nuevo aprendiz Lo que me duele es que yo puse Mi confianza en vuestra humanidad Y al entregarte mi planeta Tú me juraste siempre lealtad En cuanto te muestro mi espalda Qué mala obra que debes guardar Y me desangro día y noche Por la herida de vuestra maldad Yo sé que la madre no ve Ni siente tu negrura A ver tu valentía Cuando te hemos puesto frente tuya Y junto al ser humano Sin más Tomaré villanuras Y no me importa el tiempo Porque siempre juegan contra suya Ya no puedo callar Que de vida relámpago Sin más Vamos a luchar Por el bien de tu vástago Por un mundo más místico Reventando a lo clásico Renunciar a ser céntrico Enfrentando a tu triste final Suena llamada a la madre a formar Que soy guerrero de lo natural Suena llamada por campo y por mal Llora a la tierra por tu mecerá Que sea mi lanza La que temble al fin Tu friandad Con el culo por la guerra Que estiró la ira del viento De la correa Con el marido de la paz Con el marido de la paz Con el marido de la paz Con el culo por la guerra 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 Sufriendo lo mismo que cualquier madre Si el hijo de su amor Resulta sin razón Ser tu maltratador Yo soy el fuego Que calienta tu casa También el viento También el viento Que sopla en tu ventana Yo soy la tierra firme Que regala tus manjares La que vigila el sueño Con la luna Por candil La que se da en medio De tus males Llenando tus ojillos de color Yo soy el agua Que acaricia tu cuerpo Soy la mañana Que activa tu desvelo Yo soy la que no vive Por cubrirte de tesoros Y tú me das la pala De la muerte y el rencor Soy madre que amamanta a su asesino Me gustaría verte en mi lugar Y fijo en mi pensamiento De terminar mi nombre cruzada Llegamos al reino del hombre Pero estoy dispuesto hablando de cara Y cuando crucé la puerta La musiquilla que allí sonaba Se me coló hasta sentío Con un compás que me enamoraba Me gusta temblar por dentro Y de la batalla ni me acordaba Lluvia del papelillo Que con el viento del azarillo Se va... Entre los chiquillos Y se contagia el ambiente De una alegría pura y caliente Que hace vibrar Entre las aguas En un baile con el compás Al son de tanquillo Y yo que me creía Que no había solución Que le tome la pasada Y aquí se pone le dejo en mi danza Y aprendí que la alegría También es madre de la esperanza Se acaba por fin mi contienda Ya prescrito mi triste final Me voy con total confianza Que mi reino se pueda salvar Tu forma de tomar la vida Me asegura poder confiar La nueva versión del humano Llegará porque llegará Porque llegará Encontrarme contigo El cuerpo es suerte Por casualidad Por sueño por mi Tu alegría y mi verdad Será mi rico favorito Mi descanso Mi santo guía Mi llevo en mi mano De nuevo Mi razón De la seguridad Respeta Respetame los seres vivos Que rodean tu comunidad Ella se retira la madre Y su canta Regreso al hogar Regreso al hogar Pero antes de marcharme Te prometo que en mi lugar Que volveré cuando escuche Este compás Viene y dibuja Tu sueño Dime y qué gratis Soñar del viento Canta que solo se ve En su dueño Canta que ingresa su historia Por su libertad Dime y dibuja Tu sueño Dime y qué gratis Soñar del viento Canta que solo se ve En su dueño Canta que ingresa su historia Que solo mi le Questa por su libertad Agua viento La madre se va Fuego, tierra Era mi final me llevo de ti tu sonrisa como un premio muy particular, quererte como una madre natural. Madre, que te divas de la vida, madre, la que a ti no te interesa, madre, la que a ti no te interesa, para destruir lo antinatural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!